¡Buenos señores! ¿Cómo están? Les hablo por el canal de YouTube, Nacio Patricio Marí Aguilar Ahora para hablar de fútbol en lo deportivo Bueno, en este 26 de febrero Se nos fue ya otra fecha Bueno, del torneo del fútbol argentino Y del fútbol español Bueno, vamos a partir en Chile Bueno, claramente ayer todo lo que se vivió Una fiesta total en el estadio nacional Pero antes, con tal que el viernes Lo que se vivió en Santa Laura Todo lo que se vivió en el partido de Católica Ñublense Bueno, en un momento nada favorable Que todavía había Católica Y seguro, aún no afecta la muerte de Piñera Como su hincha que tuvo en la Católica Que dicen que era acción de Colo-Colo Y bueno, claramente algunas teorías de lo que cuentan Pero todo lo que ha sido la Católica No está pasando un gran momento Claramente en el torneo Todo lo que está ocurriendo con Católica Y abajo en la tabla Así que, bueno, vamos a ver qué pasa Todo lo que puede pasar Y lo que puede ser una carta muy importante En la próxima fecha Lo que ocurre con el TT Claramente todavía en esta temporada del torneo El que está con nuevos números azules es O'Kins Bueno, después de la victoria entre Colo-Colo Claramente de los que ya está en la punta Y al igual que Coquimbo y Kiki Que hoy debutó en la primera división Así que, bueno Vamos a ver cómo estará claramente la suerte Para O'Kins Y lo que está haciendo el A1 Aunque está todavía octavo Pero esto está recién empezando Y lo que puede ser una carta también Provincia de Chile Después de la goleada antes O del gol ante Audexita Y el debut Ya oficialmente que marcó Para Gustavo Álvarez Y todo lo que fue la goleada del palestino Otro equipo que también está en la punta Y todo lo que ha sido Esta jornada de hoy Claramente hasta ayer En lo que fue la victoria 5-0 Ante Cobrelo Ayer en el estadio La Cisterna También lo que ha sido Calera También Huachipato No puede Lamentablemente Después de perder a su DT Claramente A su DT El año pasado Bueno, no siento polémica Por su arriba Al equipo rival Y a todo lo que ha sido La derrota ante Calera Y lo que fue el empate Vibrante Este Cobre Sal Y una española Esta jornada En el estadio El Cobre Bueno, veremos qué pasa Y lo que puede ser La próxima fecha Vamos a estar Bueno, lo que será marcado Por el clásico El Cobre Sal Y Cobrelo Y Cobre Sal Que se mirará en el norte También lo que será Católica-Palestino Y veremos qué pasará Con Colo-Colo También con Daú Y Católica Claramente Lo que será en La Cisterna O En algún lugar La próxima semana Claramente para lo que será La próxima fecha Bueno, veremos qué pasa Todo lo que puede ser La próxima fecha del campeonato Y todo lo que puede ser A una fecha del superclásico Bueno Y el caso de Argentina Claramente todo lo que se midió El fin de semana Todo lo que ha sido Este fin de semana de clásicos Todo lo que ha sido Este fin de semana de clásicos Otra vez que se da O sea, por cosas de patrocinio Por TNT Y FOS No, ESPN Premium Para estar plaza Para toda Latinoamérica Excepto la Argentina Pero todo lo que ha sido Racing Claramente la victoria Agonizante 1-0 ante Independiente Todo lo que se midió La jornada este sábado También lo que fue Belgrano y Talleres Un empate Un empate En blanco Podríamos decir A 2-2 También lo que ha sido La cansa Lorenzo El clásico no pasó nada Igual que Saberiento Marca Central Gimnasia Estudiantes Y todo lo que ha sido El empate de River y Boca Al menos empatando No intentes después El equipo De El equipo Zeneise Y todo lo que va a ser La Copa Zemanicana Ahora que River Será el equipo importante Aunque falta todavía mucho Porque ya en abril Comienzan los torneos oficiales De la Conmebol Bueno, el clásico Para el Rosario Central También lo que ha sido Godoy Cruz Y Lanús y Banfield Bueno, y mañana Lo que puede ser Belestigre También Central Otro partido Vendrá Esta semana Bueno, hasta el día Lunes O hasta el día Hasta el día lunes Se juega la fecha Hasta el martes Y vamos a ver qué pasa La siguiente fecha Lo que hace Platense Racing Y ahora no tiene Napalemos Porque se fue a Olimpia Independiente Argentino Talleres River Y también Boca Y Belgrano Lo que va a ser El partido de punteros Ahora que Sabemos que Boca Ayudando un poco A Independiente Para estar en la tabla Bueno, todo lo que Hace un empate Entre River Y lo que va a ser El partido Que se va a enfrentar En la fecha Del sábado 9 de marzo Claramente Todo lo que va a ser Ante Independiente Anticipando El diálogo El 9 de marzo Todo lo que será Este encuentro Al menos El 8 Porque claramente Pues está un poco difícil Por el tema Del Día Internacional De la Mujer Así que Bueno, todo lo que Siendo A Es esta Todo lo que será Este partido Ahí va a ser Claramente el partido Puntero del grupo A De todo lo que es Este campeonato Argentino Bueno, y lo que es La Liga Española Claramente A todo lo que ha pasado Esta semana Para el equipo Manuel Peregrini Bueno, con una goleada 3 a 1 Al menos Pero no convenciendo A la hinchada Todavía Pues lo que ha sido Este año Este temporada Un poco paupérrima Para el equipo Manuel Peregrini A todo lo que ha pasado Claramente En la Liga Española Bueno, y en las competencias Claramente Sin Copa Liga de Europa Sin Copa de Europa Lista Un poco de Conferencia Y bueno Lo que puede ser Lo que puede ser Claramente Esta temporada Que no sabemos Si es la última Para Manuel Peregrini Vamos a ver Como están las relaciones De aquí a la próxima temporada Y lo que pase con Bravo También Bueno, aún no olvidando Lo que fue el título De la Copa del Rey En el año 2022 También lo que ha sido El Barcelona 4 El Getafe Yo eso lo hablé Recién Convencionar A los directivos El Barcelona Para que se quede Xavi Porque claramente Yo no voy a mentir Yo creo que Hay posibilidades De que la Liga Una de esas Vuelva a alcanzar El Barcelona Yo creo que Puede cambiar Un poco el panorama O la decisión De Xavi De que sigan El Barcelona De que sigan El Barcelona Porque claramente Mucho ha sido El dolor De todo lo que ha sido Perder la Ha perdido La Supercopa Hace poco Nia Y claramente Con el mismo equipo Del Madrid Y a todo lo que ha sido Este inicio del año No era favorable Que se ha estado mejorando Vamos a ver qué pasa A veces nada se sabe Qué puede pasar Si revierte la decisión De que De que puede cambiar La relación O sea El tema de que Se quede el Barcelona Xavi De que tengan Claro Bueno Veremos qué pasa También lo que ha sido Atlético de Madrid En empate También lo que ha sido El Betis Ya hicimos recién Y lo que ha sido También el Real Madrid Esta jornada Y mañana Cierra con el Girona Claramente el Girona Ya Bueno todavía En el tercer lugar Vamos a ver qué pasa Tanto otro De los punteros No es menor Que puede estar En la pelea Para estar en la UEFA Próxima UEFA Champions League Ojo Si no gana la Liga Al menos Uno del equipo Que está peleando El puesto Para quedarse Con la UEFA Champions League Esperemos qué pasa Y lo que quiere conseguir De nuevo al Betis Pero vamos a ver Bueno con la Europa League Pero ya claramente Para mí No ha estado De la mejor forma el Betis Veremos qué pasa Bueno Veremos qué pasa Todo lo que puede pasar Con todo lo que ocurra Con la próxima fecha Recordemos que el Valencia El Real Madrid Visita Valencia Bueno todavía En medio de la situación Que está ocurriendo Si suspendió el partido Bueno Esas cosas Les creo a España Con todo lo que está pasando En España Con la situación trágica En frente a España Y claramente En Valencia Y de cual el partido No se puede jugar Este fin de semana Con todo lo que está pasando En Valencia Lamentablemente Y a ver si se juega Vamos a ver qué pasa Porque claramente Con la situación Todavía un poco igual Está ocurriendo Con la estrategia De los incendios En el edificio Que sucedió Hace un poco de días Bueno Que es el Atlético Madrid del Betis Y otros partidazos La tarea Nada menos que tendrá El mismo Pellegrini Visitando al Cholo Simeone Bueno También lo que será La mediante Sevilla Bueno Poco importante Este duelo Porque claramente ¿Cómo está el Sevilla? Está Está abajo Bueno Esperemos qué pasa Bueno En medio de toda la situación Y al Real Madrid Con el Celte Vigo Perdón Vamos a hacer una clasión Porque Enredamos con la fecha anterior Sí Sí Valencia con el Real Madrid Atrevo Madrid con el Betis Atrevo Madrid con el Barcelona Y lo que es el Y lo que va a ser también El partido de Sevilla Bueno Poco por terapia Porque están abajo de la tabla Ante el Real Sociedad Y rival Del PSG Este partido va a ser importante Podríamos decir En otra parte Por todo lo que va a ser Previo a lo que será El enfrentamiento con el PSG De local Que vamos a tener Por ahí en mediados de marzo Así que Bueno Veremos qué pasa Todo esto Y bueno Lo que es el La Copa de la Liga El título de Liga Por el club Claramente 1-0 ante Chelsea En los instantes Importantes del partido En los instantes De la larga Y todo lo que sería Esta jornada Y también otro título Para el club Y a poco a poco Empezar a despecer Del equipo Después de estar Más de 4 años 5 años en el equipo Y vamos a ver Cómo va a ser Este Próxima temporada Sin el DT Después de todos los logros Que ha tenido La UEFA Champions League En otras competencias Y ahora Claramente La Copa de la Liga En la que lograría Pellegrini En el 7 del año 2014 Bien Un poco de análisis De todo lo que ha pasado Fútbolísticamente De lo importante Que estamos comentando En el canal Y en el YouTube Soy Patricio María Aguilar Suscribirse al canal Ya con más videos Y en este horario De la 21.30 Ojo Horario especial Por esta semana Vamos a estar también En los videos De las 9 y media de la noche En Instagram Contando un poco De lo que está pasando Fútbolísticamente En este O seguramente De la tarde En este 26 de febrero Y en este